Sí, nuevamente esta semana estamos llevando adelante una asamblea. Estuvimos atendiendo al público hasta este momento, ahora a las 11 da comienzo la asamblea, hasta las 2 y media. Esto es también lo que determinó Mesa Directiva Nacional la semana pasada, porque hoy se encuentra una gran movilización en Capital Federal, donde vamos a la Casa del Administrador Federal, y a su vez todas las seccionales y regionales del país nos concentramos y hacemos asamblea de 11 a 2 y media. ¿Hubo ya asamblea hace tiempo atrás? ¿Hubo algún tipo de respuesta? No, hasta el momento no hemos conseguido ninguna respuesta. Hoy agregamos los puntos que venimos reclamando, tener la autarquía totalmente del presupuesto. Nosotros estamos muy preocupados por el presupuesto de 2017. Queremos volver a los principios de cuando ABAT se había hecho cargo hace muchos años de nuestro organismo, que teníamos un presupuesto que podíamos funcionar como ente autárquico. Hoy estamos totalmente muy lejos de eso y le estamos pidiendo al Administrador Federal poder tener nuevamente nuestro presupuesto para desarrollar la tarea como corresponde. ¿Esta medida solamente se realiza en el día de la fecha? ¿Posteriormente va a haber más? No, esta medida la realizamos hoy en forma conjunta con todo el país. Y después de esta de hoy termina la primera etapa del plan de lucha y la semana que viene en reunión de mesa directiva nacional se determinará cuáles son los pasos hacia ahí. ¿El paro? No puedo ser tan taxactivo en eso. Tenemos que ver distintos puntos. Si bien venimos dialogando con la patronal, el paro es una palabra que ya es superadora. Me parece que debemos ir cumpliendo distintas etapas en principio antes de llegar a una medida tan fuerte como el paro.